La vida es un viaje hermoso. Y en nuestro viaje de la vida, todos procuramos viajar seguros para llegar a nuestro destino. Durante ese viaje, tratamos de controlar las cosas para que todo salga bien. Cuando estamos en balance, una persona en plenitud de facultades cognitivas podría vivir con calidad de vida muchos años. Hay casos excepcionales de personas que han vivido hasta 120 años con facultades plenas. Nuestra propia naturaleza nos protege con un genoma. Nuestro genoma, que no permite desbalances, muy controlado, con muy pocas excepciones, cuida que no tengamos mutaciones y entonces podamos hacer nuestro viaje a través de la vida, nuestro BioRide. Solo cuando existen algunos desbalances eventuales en el genoma, ocurren algunas mutaciones que pueden resultar, como por ejemplo, en un síndrome de Down o un espíritu. La bífida. Sin embargo, independientemente de que nuestro genoma nos protege, en ocasiones hay circunstancias en la vida que no podemos controlar y que afectan nuestro BioRide, nuestro viaje por la vida. Hoy quiero compartirles la historia de Diego. Diego es una persona, un caso real muy cercano, cuyo viaje de vida, cuyo BioRide se vio afectado por circunstancias que no podían controlarse. Teniendo tres meses de embarazo, su mamá sufre un accidente automovilístico, sus padres. Y entonces, su madre tiene que ser sometida a una cirugía, incluyendo anestesia general. Pero para poder llegar a la cirugía, tuvieron que estabilizar a Diego y a su mamá, y durante un periodo de unas 12 horas, hubo sufrimiento fetal, sufrió taquicardias y microinfartos durante unas 12 horas. Una vez lo pudieron estabilizar, entonces pudo su mamá ser operada. Naturalmente, toda esta crisis afectó a Diego. Diego nació con problemas psicomotrices, y tan pronto nació, empezaron a haber desafíos. No podía tragar de recién nacido, ni siquiera la lechita. Después, conforme fue pasando el tiempo, aprender a hablar o aprender a caminar, se volvieron un desafío. Esta historia la conozco muy bien, la conozco muy de cerca, porque Diego es mi sobrino. Les presento a Diego. Diego vio afectado su bio-right, aún antes de nacer. Y aunque la mayoría de nosotros procuramos que nuestra vida sea segura, va a haber circunstancias que van a impedir que nuestra calidad de vida sea plena. A partir de ahí empezó la lucha, empezó el problema. Diego tenía que comer, tenía que absorber nutrientes, proteger su sistema o su cuerpo a través del sistema inmune, pero las circunstancias no se lo permitían. Así que surgió un dilema, ¿cómo ayudamos a Diego? La realidad es que en nuestro bio-right hay ciertas cosas que tenemos que aprender a hacer y a contener. Un par de funciones que son básicas para la vida son comer y protegernos de enfermedades. En el caso de Diego eso era muy complicado de realizar. La realidad es que en la vida nosotros tenemos que aprender a lidiar con algunas cosas y durante ese bio-right de Diego probamos diferentes cosas para ayudarle. Él no podía tragar y comía muy poquito. ¿Qué podíamos hacer para que lo poquito que comiera le nutriera? Hay dos funciones principales que teníamos que cuidar. Cuando una persona come, cosas tan triviales como decidir qué comer, comer con los amigos, caminar, se vuelven un desafío en la vida. Y yo lo percibí de cerca cuando en un viaje de familia noté cómo solamente tragar la comida era una lucha del día. Independientemente de eso, empezamos a pensar la forma de ayudarlo. Cuando una persona come, no nos damos cuenta de qué tan importante es. Cuando estamos ingiriendo alimentos, hay dos funciones que pasamos por alto y nos volvemos muy triviales cuando vemos respecto a eso. No podemos absorber los nutrientes y hay funciones fundamentales de las que requerimos de un microbioma. El proceso digestivo se efectúa a través de un microbioma. El microbioma es como un paquete que para digerir necesitamos tener probióticos, que son bacterias benéficas que nos ayudan y nos aportan. Prebióticos, que es el alimento de las bacterias y postbióticos, que son los metabolitos, las enzimas o los ácidos que las bacterias producen y que nos aportan. En ese microbioma establecemos una relación de simbiosis perfecta con estas bacterias. Nosotros no podemos realizar ciertas funciones básicas sin ellas y el trato que tenemos con nuestro microbioma es muy sencillo. Nosotros les damos a esas bacterias benéficas un lugar donde vivir, que es nuestro intestino y en cambio esas bacterias nos aportan esas enzimas, proteínas y ácidos que nuestro cuerpo de manera natural no produce. Este intercambio nos permite vivir porque de nada serviría que una persona come si no absorbe lo que come. Mucho tiempo se ha dicho que somos lo que comemos pero la realidad es que somos lo que logramos absorber de lo que comemos y de lo que sentimos. Cuando los médicos trataban a Diego le recomendaban probióticos y probamos de todo. Polvos, pastillas, cápsulas, lácteos incluso laxantes. El problema psicomotriz de Diego produjo una condición de intestino neurogénico y es que el sistema digestivo es un sistema perfecto que está compuesto con base en cámaras y tubos interconectados por válvulas. Algunas válvulas las controlamos de manera consciente pero la mayoría de nuestro sistema digestivo no lo controlamos de manera consciente. El cerebro lo opera sin que nos demos cuenta. La primera válvula, la boca, la podemos controlar, abrimos, masticamos, reducimos el tamaño de los alimentos para que estén biodisponibles y los podamos absorber. La otra válvula que podemos controlar es la garganta y la última válvula del cuerpo también la podemos controlar pero voy a omitir darles el nombre. Fuera de eso todas las demás válvulas funcionan de manera inconsciente. El cerebro las controla de manera perfecta creando un sistema de succión en el sistema digestivo. Así todo lo que entra a nuestra boca tiene que avanzar en la vida o en su vía como queremos nosotros avanzar en la vida. Sin retrasos, sin regresos y sin obstrucciones. Hacia adelante siempre. sin embargo, hay ciertas condiciones que afectan ese bio-ride, ese proceso para que el alimento avance. En el caso de Diego, la condición de intestino neurogénico provocaba eso. Entonces, ¿cómo ayudábamos a Diego si lo que había disponible no permitía que se realizara esa función de manera correcta? Pensando en el balance o una persona en balance, cualquier ser vivo en balance y analizamos su microbioma, nos damos cuenta de manera instintiva que la respuesta estaba allí en la naturaleza. El hábitat natural de esas bacterias benéficas no es una pastilla, no es un polvo, no es un lácteo, no es una cápsula, sino es la mucosa, principalmente la mucosa intestinal. Ese es el hábitat perfecto para esas bacterias. Es el lugar en donde nosotros les permitimos vivir y en el lugar en donde hacen simbiosis con nosotros. Necesitábamos entonces asegurarnos de que esas bacterias llegaran al lugar donde tenían que llegar. Y la lógica es contundente. Si un ser humano necesita hacer un viaje al espacio y regresar a la Tierra, tenemos que asegurarnos de que se construya una nave que no solamente lo transporte, una nave que le permita llevar alimento y que reproduzca lo más cercano posible las condiciones terrestres como presión, temperatura, oxígeno, para asegurarnos que ese ser humano logre hacer ese bio-ride o ese viaje, salir al espacio y asegurarnos de que llegue a su destino y regrese con vida. la microbiota, el microbioma, esas bacterias benéficas necesitaban un vehículo que asegurara esas condiciones. Y volteando hacia las culturas ancestrales mexicanas, entendimos que en las culturas ancestrales existían fermentos y logramos desarrollar un alimento, un bio-gel que reproduce y emula las condiciones idóneas en las que viven esas bacterias. Logramos reproducir la presión osmótica, el nivel de acidez y todas las condiciones que estas bacterias tienen normalmente en la mucosa intestinal. Por lo tanto, las podemos bioactivar, ponerlas en esa gelatina, protegerlas a través de su bio-ride para que crucen el esófago, pasen el ácido del estómago y lleguen a instalarse justo donde las necesitamos. Con este primer desarrollo biotecnológico, pudimos también agregar ciertos nutrimentos totalmente naturales sin tener necesidad de utilizar químicos conservadores, azúcares refinados, derivados lácteos, grasas saturadas, algo completamente natural para cuidar el entorno idóneo de esas bacterias. Este desarrollo biotecnológico es la máxima expresión en biotecnología basada en la sabiduría de las culturas ancestrales. Fermentos no lácteos controlados que reproducen esas condiciones. al empezar a llevar estas bacterias benéficas vivas y metabólicamente activas a funcionar justo en el lugar donde las necesitamos, no se cura nada. Lo único que se logra es restaurar la función digestiva como tendría que funcionar de manera natural y fortalecer el sistema inmunológico porque el 80% del sistema inmunológico reside en la microbiota principalmente en el primer tercio del intestino delgado. Con este desarrollo biotecnológico era posible ayudar a Diego para que Diego pudiera nutrirse de lo poco que podía tragar. Por otro lado le protegería de enfermedades. Ha sido un orgullo que este enigma de cómo llevar bacterias benéficas vivas y metabólicamente activas al primer tercio del intestino delgado se hubiera descifrado y mucho orgullo también que no solamente se descifró en un buen momento para nosotros sino que también ese enigma se reveló en México muy cerca de aquí de donde estamos. Este beneficio que Diego obtuvo es un beneficio que todos necesitamos porque hay situaciones en la vida que no podemos controlar y a través de nuestro viaje en la vida va a haber cosas que nos pueden afectar emocionalmente físicamente psicológicamente pero funciones tan básicas como poder comer nutrirnos de lo que comemos absorber los nutrientes y protegernos de enfermedades son funciones básicas que si podemos restaurar podemos regresar el equilibrio ahora de forma natural Diego vio muy mejorada su calidad de vida hubo cosas que se rompieron y no se pudieron reparar había daños irreversibles no podíamos mejorar su condición Diego no aprendió a hablar logró aprender a caminar de manera independiente cortas distancias pero si logró nutrirse disfrutar de la comida absorber nutrientes y evitar enfermedades que podrían haberlo destruido Diego ahora tiene 21 años de edad tiene un carácter increíble es muy divertido y la familia se fortaleció con esta experiencia Diego también se fortaleció y aunque no puede hablar toda la familia disfrutamos mucho cuando él todavía se acerca a su mamá y le pide a su mamá chocando sus manitas así su comida favorita y cuál es su comida favorita chorizo con huevo él es mi sobrino Diego es un orgullo ayudar a que personas como él mejoren su calidad de vida y es algo que queremos hacer con todo mundo porque todo mundo merece la oportunidad de vivir con calidad recuperar el balance en la vida hay cosas que no vamos a poder controlar y hay cosas que se van a romper y no vamos a poder reparar pero si podemos regresar el balance en algo habrá valido la pena el esfuerzo y la lucha mi nombre es Juan Gabriel Martínez es un placer buenas tardes